Para hallar el valor de x en este tipo de ecuaciones, todos los que tengan x para este lado, por eso x se queda, y los demás al otro, primero el 5 como estaba, y más 9 como tiene que trasladarse, cambia de signo, que era más 9, ahora va a ser menos 9, signo contrario. El 5 acá no se eleve su signo, así que se asume que es un más, y signos diferentes se restan, la resta de 9 y 5 es 4, y se coloca siempre signo del mayor, o sea del 9, que es un signo siempre para este lado, es el menos, respuesta x igual a menos 4.